¡Hola! Soy Josep Barnaus y soy animador 2D. He trabajado en series de animación y proyectos de publicidad para clientes como BBC, CNN o Televisión Española. Como animador, tengo diferentes registros. Me fascinan los fluidos y las transformaciones animadas, pero lo que más me apasiona es la animación de personajes. Para mí, lo más importante son los proyectos personales, porque son proyectos donde puedes explotar tu creatividad sin ningún límite. Disfruto mucho creando sketches cortos en los que cuento pequeñas historias con mucho humor. Para animar, utilizo Adobe Anime, que es la herramienta perfecta para realizar animaciones de una forma cómoda y accesible. Y es especialmente interesante para experimentar con los tiempos de la animación 2D. En este curso de Domestika, vamos a utilizar Adobe Anime para hacer un sketch de humor. Para estimular la creatividad, vamos a hacer ejercicios y juegos relacionados con el humor y las ideas. para luego ver juntos en Animate todo el flujo de trabajo de una animación. Finalmente, tendrás tu propio sketch, en el que tus personajes y tus ideas habrán cobrado vida. Lo primero que os voy a contar es la importancia que han tenido para mí los proyectos personales. Luego, haremos tres juegos para fomentar la creatividad y la obtención de ideas. Después, hablaremos de los distintos tipos de humor que hay, los analizaremos y nos centraremos en Slapstick. Hablaremos de staging, hablaremos del centro de atención, cómo controlarlo y hacer ginos inesperados para poder engañar al espectador. Luego, veremos una estructura que funciona y se repite en varios sketches. Seguidamente, empezaremos con Adobe Anime y lo primero que haré es repasar una serie de comandos para trabajar de una forma rápida y efectiva. Después, veremos un esquema de los distintos pasos en una producción de animación. Con estas bases claras, vamos a empezar por el primer paso, hacer el storyboard y haremos una animática donde decidiremos el timing de todas las acciones. Luego, haremos el diseño de personajes y de fondo. Una vez tengamos el diseño de personajes, haremos el rig. Vamos a realizar las capas de una forma sencilla para que nos sea más fácil animarlo. Empezaremos a hacer las poses clave y empezaremos con la animación. Dividiremos el sketch en tres partes. Un ciclo de andar del personaje, luego haremos animación de pose a pose para terminar haciendo la salida del personaje del escenario. Ya para acabar, exportaremos el proyecto por capas desde Animate y lo importaremos en After Effects para hacer la composición. Ahí haremos los últimos ajustes de color y le daremos el look final para que quede perfecto. Después de estos pasos, tendremos el sketch terminado y listo para compartir. Para este curso, no tienes que ser un experto en Adobe Animate o en animación, pero sí tener unas nociones básicas de ambos. Usaremos un ordenador que tenga Animate instalado y para terminar la animación y dar los últimos retoques, utilizaremos After Effects. Para la primera parte del curso, necesitarás papel y lápiz. Y para dibujar con Animate, es recomendable una tableta gráfica. Este curso va dirigido a estudiantes de animación, gente que le encante el humor y que tenga ganas de jugar y pasarlo bien dando vida a sus ideas. ¡Gracias!